Tú me dices que siempre te molesta Que vives reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia En este momento le presento una canción muy esperada Es el próximo palo musical De la mano del chaval de la bachata ahí La Rose María Perdona volví A molestarte otra vez Y es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Volviste tú A molestarme otra vez Quedaste tan africiado de mí Quieres que vuelva otra vez Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estás más perdido que un camino viejo Más perdido que un coluco sin deshielbo Tú estás más loco que un reloj de apeso Y por mi culpa hoy estás perdido Juraste ayer No volverme a buscar Pero cuando no estás cerca de mí No lo puedes soportar También te llamé Al maldito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estás más perdido que un camino viejo Más perdido que un coluco sin deshielbo Tú estás más loco que un reloj de apeso Y por mi culpa hoy estás perdido Ay, mamá Pero Rosmaría No me hagas sufrir tanto, por Dios Es que esto muereta tanto No me llame más Ajá Juraste ayer No volverme a buscar Pero cuando no estás cerca de mí No lo puedes soportar También te llamé Al maldito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estás más perdido que un camino viejo Más perdido que un coluco sin deshielbo Tú estás más loco que un reloj de apeso Y por mi culpa hoy estás perdido No, 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 no Gracias por ver el video